¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost, o me quiere llamarme, y hoy estamos en un día más, en un día más para mi canal, y hoy vamos a ver en el título, hoy nos encontramos en aquí nacer un nuevo trucazo, un nuevo método de dinero infinito, duplicando autos, y pues nada, en serio ya son 4 trucos diarios, de seguido, espero que puedas dejarme un like y suscribirte, y recuerda que si dejas like y comentas algo positivo, te voy a estar recogiendo para el día de mañana una lobby que voy a realizar, así que recuerda dejar tu like, tu comentario positivo, y suscribirte en el botoncito rojo que tienes acá abajo de este video, y también le puedes dar a lo que viene a ser la campanita que se encuentra en mi canal, para así recibir todos los videos que suba, lo que viene a ser glitches, trucos, informaciones, y demás, y pues nada, para este truco necesitamos comprar este garaje, en el cual nos encontramos ahora, y tenemos que comprar esta moto que están viendo en pantalla, ahora les voy a mostrar lo que viene a ser en el móvil, lo que viene a ser la tienda donde se compra, para que ustedes puedan ver lo que viene a ser acá en el motor, me refiero, y pues nada, como pueden estar viendo, aquí nos vamos a lo que viene a ser la tienda de superautos, y aquí tenemos que básicamente comprar esta moto que les voy a mostrar a continuación, que vale 48 mil dólares, vale, la tenemos que comprar, y tenemos que ir a este garaje que están viendo de esta moto, vale, y una de estas motos la tenemos que coger con la ayuda de un amigo, y tenemos que irla a tunear, así como pueden estar viendo en el video, vale, esta moto es lo que vamos a tomar de referencia, para ser el truco de duplicar autos, motos, o como quieran decirle, y pues nada, esta moto la tenemos que tunear, recordando que en nuestro garaje, también tenemos que tenerlo lleno de esta misma moto, vale, tenemos que hacer una pequeña inversión, para poder hacer este truco de duplicar lo que viene a ser motos, ok, y pues nada, recordar que simplemente tenemos que comprarle todo, vale, tenemos que tunear la moto, depende de como la tuneemos, nos van a dar de dinero, vale, si la tuneamos poco, pues nos van a dar poco dinero, pero si la tuneamos mucho, pues nos van a dar mucho dinero, vale, esto cueste, esto depende, no, y pues nada, pueden empezar tuneándola, lo quieren hacer un poquito, después más, vale, depende del dinero que tengan, vale, y pues nada, después de que la tuneemos, tenemos que llevarla adentro de nuestro garaje con nuestro amigo, vale, y nuestro amigo se tiene que quedar dentro de nuestro garaje, vale, nuestro amigo no se puede salir, vale, nosotros tenemos que irnos al círculo azul que se encuentra en este garaje, tenemos que coger la moto que acabamos de tunear, y la tenemos que cambiar por otra moto que tengamos en el garaje, y ya está, vale, simplemente haciendo esto se va a duplicar, como pueden estar viendo, nos vamos al círculo, cogemos la moto la cual acabamos de tunear, la cambiamos por otra moto que sea igual que tengamos en el garaje sin tunear, y como pueden ver, automáticamente se va a duplicar, entonces seguido a esto, lo que tenemos que hacer es simplemente salirnos del círculo azul, tenemos que coger la moto la cual tuneamos, sacarla del garaje, volverla a meter, y volver a repetir el mismo proceso una y otra vez, vale, con nuestro amigo dentro del garaje, muy importante, entonces vamos a lo que viene a ser el círculo azul, vamos a coger de nuevo la moto que tuneamos, y la vamos a cambiar por otra moto igual que tengamos dentro del garaje sin tunear, y como pueden ver, se va a duplicar, y tenemos que volver a coger la moto que tuneamos, salirnos y volvernos a meter al garaje, y así volver a repetir el mismo proceso una y otra vez, y como pueden ver, es un truco muy fácil, muy sencillo, por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario, dejeta sin con like, recuerda que si dejas like y comentes algo positivo, te voy a estar cogiendo para una lobby que voy a hacer el día de mañana en Play 3, así que espero que puedas reventar ese botón de like, también te puedes suscribir, y darle a lo que viene a ser la campanita que se encuentra en mi canal, y darle a recibir todos los videos de este usuario, para que se puedan ver todos los trucos apenas falgan antes de que los parchen, ¿no? y como pueden ver, volvemos a repetir el truco, nos salimos del garaje, nos volvemos a meter, cogemos, nos vamos a lo que viene a ser el círculo azul, cogemos la moto que tuneamos, la cambiamos por otra, y como pueden ver, se va a duplicar así de fácil, súper sencillo el truco, aprovecharlo antes que lo parchen, y bueno, yo creo que soy el primer youtuber a subirlo con mi amigo Nengo y Goku, que básicamente estábamos en llamada grabando el truco, apenas lo vimos, ya que es un truco muy pero que muy fácil, muy sencillo, y en serio, espero que puedan reventar ese botón de like, y que lo hagan antes de que lo parchen, perdón, y pues nada, como dije, mucha gente me estaba diciendo que cuando veían el video, ya estaba parchado el truco, ¿vale? y eso es porque deberían darle a lo que viene a ser la campanita que se encuentra en mi canal, para recibir lo que viene a ser todos los videos, y así apenas lo suban, pues ya ven el truco, y lo puedan realizar antes de que lo parchen, ¿vale? y como pueden ver, aquí estamos vendiendo todas las motos, sin espera, y pues nada, yo después de dejar tu like, suscribirte, no más contenido al diario de GTA 5 Live, nos estamos viendo en un próximo video, que tengas un bonito resto del día, bye!